En Bogotá, en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, el rector de la Universidad de Cundinamarca, Adriano Muñoz Barrera, dio a conocer las observaciones que tiene nuestra institución sobre el decreto de aseguramiento de la calidad en la educación superior que viene construyendo el Gobierno Nacional. El rector manifestó que el aseguramiento de la calidad en la educación universitaria debe ser comprendida como una acción de mejora continua y no sancionatoria, más si se tiene en cuenta la labor que hace la Universidad de Cundinamarca en el departamento para la formación profesional de sus ciudadanos. La reunión contó con la asistencia de Yasmolin Molina, gerente de proyectos referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional y personal docente de nuestra institución. El ministerio pretende hacer una transformación en los procesos de aseguramiento de la calidad. Pienso que la perspectiva es positiva, la doctora tiene una visión que va a permitir incorporar algunos elementos que permitan entender la diversidad de las instituciones de educación superior en el país y particularmente aquellas como la nuestra, la Universidad de Cundinamarca, que se desempeñan en el contexto regional y provincial. El balance es muy positivo, de hecho vamos a tener un segundo ejercicio con la doctora Yasmín en el propósito de ahondar en los descriptores de las matrices con las cuales se pretenden evaluar los referentes de calidad y segundo, el señor rector hizo la oferta para que se hiciera la prueba piloto de la aplicación de las matrices en nuestra institución. Esperamos que a través de estos ejercicios la comunidad se vincule, nos ayude a hacer las observaciones que se consideren pertinentes antes de que el decreto quede firme y que todos participemos en este ejercicio, pues nuestra política es que todo este contexto se debe desde la mirada participativa, colectiva y propositiva. ¡Gracias! ¡Gracias!